Hablar con seriedad de la sustentabilidad del planeta no es una cuestión para nada simple. Es que son tantas las variables y los temas a tener en cuenta que el escenario se torna en un collage muy complejo e intrincado. Uno de los aspectos insignia es la problemática del incremento de la población. Se prevé que en 2050 el número de seres humanos superará ampliamente los 9.000 millones. Cimentado esto en el crecimiento de los países menos desarrollados, los más pobres. Dentro de este análisis se observa con gran protagonismo el continente africano. De los 9 países que concentran la mitad de crecimiento poblacional de aquí a 2050, 5 son africanos. Nigeria, Congo, Etiopía, Tanzania, Uganda. Y otros como Angola, Burundi, Níger, Somalia, Zambia y la propia Tanzania multiplicarán por al menos 5 su número de ciudadanos. Hoy hay más de 1.250 millones de africanos. En 2050 se espera que sea el doble. Pero si bien el incremento poblacional es una variante muy relevante, existen otras variables determinantes a la hora de hablar del cuidado del medio ambiente y, por ejemplo, podemos mencionar la huella ambiental y el consumo. La huella ambiental que deja el consumo de un hogar del mundo desarrollado es mucho mayor que la que generan humildes hogares en otras latitudes de la Tierra. Quiere decir que también hay una relación directa con la renta per cápita, ya que el 10% más rico genera el 36% de la huella de carbono de los hogares. Una prueba de consumo desmedido es el reciente estudio de la Fundación Ocean Cleanup que, junto con universidades de los Estados Unidos, destacó el grado de contaminación con plástico que tiene el Océano Pacífico. Esa investigación sostiene que en la actualidad las aguas del Pacífico, entre Hawái y California, albergan una cantidad de plástico equivalente a tres veces la superficie de Francia. Pero la cosa no queda allí, ya que se sabe que los desechos plásticos comunes que se degradan en el medio ambiente también emiten gases de efecto invernadero y estas sustancias químicas tienen un impacto negativo en los ecosistemas. A su vez, los gases de efecto invernadero influyen en el cambio climático, afectando el nivel del mar, las temperaturas globales, la salud del ecosistema en la Tierra y en el océano, y las tormentas que aumentan las inundaciones, la sequía y la erosión. Como advertimos, es muy complejo hablar de temas ambientales. Siempre debemos hacerlo con una visión sistémica, pero más difícil que hablar de ello es reconocer que el problema existe, que es serio y que debemos encauzar políticas para revertir este escenario que no pinta como si fuera un final típico de una novela romántica.